. Pero hay cosas que solo se ven si pasa cerca del abismo Y en las puertas de mi barrio Destruí la vida Y aquí se ve sangre Ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos se entienden Yo la quería besar Yo ya quería morderme Ordenando mis recuerdos Y pensó que todo fue hace mucho tiempo ya Cada mañana en el espejo Le salió uno siempre viejo Que llegó cuando se fue el chaval Casi como un accidente Me volvió el sonido Hay canciones que te dan de frente Y que señalan el camino Y en las puertas de mi barrio Destruí la vida Y la quise besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos se entienden Yo la quería besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos se entienden Yo la quería besar Y yo la quería besar Y me2002 Y no lo quería besar de repetir. Ven a mi lado y te daré todo lo que pidas. Y ahora que sé que me engañó, solo me queda por decir que cada vez que me perdí, encontró la vida y la quise besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!